como lo que nos dicen que ha bajado bastante bueno yo al menos cuando he llegado acá he visto también como dicen lo que veían las noticias del diario que morían entraban y he visto que ahora ahorita ya les informan sobre su familiar cómo está su estado de salud y justamente hemos hecho una protesta y en la puerta porque no no recibimos ninguna información algunos ocho días otros más preocupados no le están dando información y ahorita sí ahorita se protesta en la puerta cuántos días no les daban la información a mí casi a ocho días que llegaba acá al hospital recién me da información el doctor si no protestan no le dan información tampoco tampoco porque después toda la gente que no le dan información nos pusimos a la puerta para pedir que nos dan información el doctor para saber porque no sabemos nada si está muerto está vivo nuestra familia pero ahora ya sabes cómo está su salud y ayer justamente ayer el doctor me llamó diciendo que ya no estoy con el mamá está está todo bien muy bien amigo cuál es tu nombre mi nombre es durán durán ok otro caballero amigo tú también tienes familia de acá en el de qué parte vino usted de lambas también cuántos días está su familiar acá 15 días bueno tampoco les han informado sobre su estado de salud qué les han dicho los médicos después de cuántos días les están informando pasando un día muy bien acá hay otra señalación también tiene familiar acá en el mi esposo cuántos días ya está internado 17 días 17 días durante 17 días cada cuánto tiempo les informa sobre su estado de salud bueno ayer han informado que mi esposo está avanzando bastante ya de la enfermedad los pulmones está mejorando está mejor ahora está un poquito mal actualmente está utilizando oxígeno sí está con oxígeno todavía sí también le tengo hice para poner sus aparatos muy bien de qué parte viene usted de lamas también de lamas también muy bien usted amigo también tiene familia también tengo mi paciente amigo de qué parte caballero de Moyobamba de Moyobamba cuántos días está acá en el minsa estamos ya más o menos 12 a 13 días estamos acá ya con el paciente es un paciente que ha recibido un accidente de tránsito en Moyobamba le dejaron atropellando y de ahí lo hemos tenido 20 días en el hospital en Moyobamba y ha sido evacuado acá a Tarapuato por motivo que tenía que ser operado y en el momento bueno la operación ha salido bien y de luego también ya tenemos dos días que no nos están dando información del paciente aproximadamente cuatro días cuatro días ¿de qué parte viniste? soy natural de San Josecidas Provincia de Lora también mi papá de 67 años actualmente cómo está su estado de salud? por el momento gracias a Dios ayer nos han informado que los doctores sí están recuperando gracias a Dios y hoy día también nos ha llamado mi papá que no nos preocupemos está algo regular recuperando no se llama mi papá bueno ya les han informado ya ya nos han dado una información que sí está recuperando ¿cuántos días les están dando información? nos están dando pendiente la información gracias a Dios porque por eso sí nos están dando las informaciones lo de bueno es que ya ha bajado el nivel de contagio un poco claro sí sí es lo de bueno gracias a Dios nos estamos poniendo por su parte cada uno la distanciamiento y también yo agradezco a Dios nos están atendiendo aquí con la comida eso es importante bastante y gracias a Dios estoy más bien